Cuando pensé en lo del Segundo Imperio Mexicano y me invitaron a hablar de ello, bueno, bueno, sí, bueno, ok, empezamos, buenas tardes, buenas noches, perdón. Cuando me invitaron a hablar de lo que es el Segundo Imperio, siempre, como les decía ahorita en el recorrido, siempre nos centramos en la historia y en el romance detrás de lo que es la narrativa de los hechos, sobre todo la gran tragedia que se vive con el fusilamiento de Maximiliano y la locura de Carlota. Sin embargo, no nos hemos detenido a ver en muchas ocasiones el ver el impacto que tiene en un escenario internacional. En otras sesiones hemos estado discutiendo el escenario del siglo XIX europeo, en Occidente, ni siquiera europeo, en Occidente, y sobre todo las ramificaciones que podría tener dentro de lo que es México. Por más que digan que México estaba en el ojo del huracán y en la vista de todo mundo, la realidad es que fuera de algunos países, México sí era algo que provocaba más consternación que curiosidad. Lo que ellos estaban viviendo era algo que quería que exploráramos, aunque fuese muy brevemente, porque ya nos queda poco tiempo, en lo que son las figuras que manejaron la diplomacia. Como les dije, les mandé por correo electrónico cuatro lecturas. Y que sí, lo siento, pero la verdad es que yo trabajo en inglés y pues están en inglés. Son lo que es Arms Across the Border, que habla sobre lo que son los agentes juaristas en medio de… Perdón, es lo que es este que está aquí, Arms Across the Border, que es sobre los agentes juaristas trabajando en Estados Unidos, y menciona a varios. El trabajo que hace Ryle Miller es extraordinario porque explora incluso nombres que realmente yo como mexicano jamás había escuchado, y sobre todo algo más especializado con lo que son historias regionales. Este me gustó mucho porque es el que describe el clima político, social y muy importante, el clima y la opinión que existe alrededor de México y los mexicanos en Europa y la opinión generalizada de nosotros. A muchos de los que tengan tatuada el águila y el nopal en el pecho, les va a caer muy gordo Nancy Barker, porque lo que recaba ahí es algo increíblemente agresivo y ofensivo, pero esa es la percepción que comunicaban los diplomáticos del tiempo cuando venían aquí. Incluso menciona uno de los pocos que son diplomáticos conectados con Inglaterra, con el Foreign Office, que eran personas que apoyaban y decían, no es que están equivocados, así no es México. Pues la vasta generalidad del cuerpo diplomático decían que éramos, y a ver si nos queda el saco, ahorita lo podemos explorar en la lectura misma, que éramos indolentes, que nos dejábamos llevar mucho por lo brillante y lo decorativo, que realmente no representábamos valores democráticos o republicanos, ¡ouch! Y muy importante que lo único que les preocupaba a las élites políticas de ese momento, era descollar por intereses propios. ¿Nos queda el saco? ¿Caballero? ¿Caballero? Meterle vitalidad. Pero conste que Marx dice desgraciada, no es desgraciada de Kemendi o desgraciado, sino en la que había sido muy poco afortunada y muy poco agraciada, dominada por un príncipe extranjero. Y a mí me llama mucho la atención porque es cierto, lee esa Nancy Barker y ahí aquí no está diciendo el trabajo que puede decir, ¡ay! la opinión… porque si ya hemos tenido esas disputas en esta sala antes, la opinión de una historiadora, ¡no! Este es un magnífico trabajo en donde está citando correspondencia diplomática que existe en el momento sobre lo que es el tema de México. Entonces, es muy interesante cómo la percepción del mexicano y los mexicanos de México en sí no era muy afortunada que digamos, y tampoco era, porque aquí en este escenario alguna vez alguien dijo, de una manera muy chistosa, que Bismarck estaba muy preocupado porque no quería… estaba muy preocupado en su correspondencia hablando de México. Y yo recuerdo muy bien que el historiador que dijo esto es un historiador local, pero teníamos aquí al lado a Alan Knight y Alan Knight literalmente hizo un… ¿de dónde sacaste eso? Porque muchas de estas son especulaciones que hacemos y los autores que les traje aquí son autores que están citando fuentes primarias y del día antes de formular algún tipo de posición. Es lo que a mí se me hace muy interesante porque el que estaba sentado aquí era latinoamericano y estaba dando una posición que si era donde México era la ambición y que todo el mundo quería devorar a México. Pues no, la realidad es que no, al contrario, lo veían con sienta renuencia y estaban un poco impacientes para ver cuándo esta fuente de inestabilidad regional va a alcanzar algún tipo de balance. Y ahorita entramos a ese tema. Pero, como les decía, en el Segundo Imperio, como viene el programa, dijimos que íbamos a ver un poquito la dinámica establecida dentro de la cancillería imperial, así como los agentes juaristas del escenario global. Ya no vamos a tener tiempo de ver mucho de lo que es la cancillería imperial, vamos a mencionar solo a alguna de las personas que participaban como apologistas del imperio y que estuvieron tratando de convencer a tres de los que yo considero los agentes juaristas más importantes del escenario americano. ¿Por qué del escenario americano? Porque este es el escenario en el cual se van a estar formulando toda la adquisición de armas, la recabación de fondos, de cómo se va a fundar y financiar lo que es el gobierno juarista. Porque dijimos… y se me hace muy divertido este artículo, que ahorita lo vemos, cuando hablan de cómo Juárez pudo ganar la República y dicen, es por rectitud que ganó. No, no es por rectitud. Fue porque tenía un colmillo político y unos agentes diplomáticos a su favor, que uno de ellos y el más importante fue Matías Romero, en honor del cual se va a nombrar lo que es la academia diplomática que ahorita tiene México, donde se forman todos los diplomáticos que entran al servicio exterior mexicano. Que sobre todo que les decía, vamos a ver distintas personas que trabajaron en las trincheras burocráticas y lucharon por una causa en medio de una lucha encarnizada. Y la pregunta que insisto en ella, ¿por qué nos sigue fascinando? En mi opinión es por algo muy sencillo, porque para mí el siglo XIX y con este imperio es cuando México entra al mundo. Por más que digamos de que no, es que Iturbide, es que Juárez, ya cuando nos desgarró Estados Unidos, ahí entramos… no, ahí no entramos al mundo, entramos al mundo en el momento en el que convivimos en un espacio más allá de nuestra región, y ese espacio es Europa. Y en Europa entramos al escenario precisamente no porque estamos no pagando deudas, porque esa es otra entrada que tuvimos y no creo que es una entrada de la que debemos enorgullecernos, pero es precisamente cuando empezamos a demostrar que no solamente podíamos ser un país, sino demostramos que podíamos ser un país organizado. Con la presencia de ellos, viendo el potencial que una antigua dinastía veía aquí, y muy importante, en el rechazo de esa dinastía, es donde demostramos que quizá sí podíamos ser un país, porque parte de lo que hace el análisis de Nancy Barker y lo que es la diplomacia de Ripi, en el Istmo de Tehuantepec, es que dicen que México no tiene un espíritu de nación. Y ahorita lo vemos y decimos, ay no la friegues, claro que sí, existe ese sentido de patria. Pues no, la realidad es que como Alan Knight, y ya lo he dicho antes, Alan Knight establece lo que predomina son patrias chicas, que son pequeñas regiones donde los que dominaban la cultura y lo que dominaban las opiniones políticas. La noción de este México unido es un proyecto que los de aquí empiezan a decir, eso es una idea de la capital y muy importante también, esa es una formulación planteada hasta los 1920s con José Vasconcelos. Recordemos que incluso durante el porfiriato, todo fuera de Ciudad de México era Cuauhtitlán. Entonces, aquí y muchos de Ciudad de México todavía están de acuerdo con esa aseveración, pero es por eso que esa fascinación para mí entra, porque México entra al mundo y empieza a crear en manos de este régimen todo lo que van a ser los símbolos tan distintivos de lo que hoy nos marca. Nada más para empezar, una película que me gustó mucho, ¿cómo era? Yango, no me acuerdo del esclavo que se vuelve vaquero, Yango Unleashed, y donde sale Leonardo DiCaprio en un papel bastante cuestionable, como alguien que era como una especie de hacendado o patrón en Nuevo Orleans, como un mafioso en Nuevo Orleans. Me encanta porque en Nuevo Orleans de repente dice tequila, bebo tequila nada más. Dije, en una película de vaqueros, de acuerdo, es una película de vaqueros, pero se me hizo muy simpático decir tequila en Nuevo Orleans. En 1860, 70, dije, no, no existía tequila en Nuevo Orleans, era algo demasiado exótico. Tequila empieza a salir precisamente del país posterior a la revolución. Esto es algo que no veías en ningún otro lado fuera del bajío. Y el mezcal menos, by the way, para los que beben hoy mezcal. Esto yo sigo que por eso nos sigue fascinando. Estas cuatro lecturas, porque yo sabía que quedan muchas cosas siempre en los listas de pendientes, y siempre todos los que han dado clases aquí sabrán que muchas veces pasan dos, tres semanas, y dices, chin, les hubiera dado esta lectura. Oye, se me olvidó este autor, y hubiera tomado este tema. Entonces, estos son los cuatro de las que yo les puedo decir, realmente ordeñan lo que es la temática de este periodo. El primero, que me gustó mucho, lo listé, es antes de lo que es el primer imperio, estableciendo qué tipo de diplomacia existía en lo que eran las negociaciones por crear una soda de franco tránsito en lo que es el Istmo de Tehuantepec. Es muy interesante porque es la creación de compañías, toda la historia económica que existe en empresarial, entre distintos grupos que estaban tratando de negociar esto. Y vemos cómo era una alternativa de financiación para lo que era desde el 48 al 60, para poder crear un gobierno sustentable, un gobierno que pudiera mantenerse en pie. Oye, este es una de las lecturas, porque sí, es lo que se las pongo a mis alumnos y me odian, porque los que se dejan llevar por el título, ¡ay, ese se ve muy padre! Sí, pero consciente de que son 152 páginas. Son 152 páginas y luego dicen, ¡no, mejor no! Ya te fregaste, ya no. Veamos que en esta lectura vamos a estar explorando lo que es la dinámica que existía alrededor de los distintos países y actores en el escenario. No podemos ponernos a explorar todos los distintos intereses económicos, lo que sí puede, de cada país en particular, pero sí es una selección ahí semi-estratégica. Y una cosa, sí podemos estar muy seguros, en el momento en que entra el segundo imperio, con el reconocimiento automático de Austria, Francia, el Reino Unido, y muy importante también lo que van a ser algunos países latinoamericanos, como Chile y Perú, vemos que empiezan a ganar tanta credibilidad que se dejan caer todos los especuladores de minas y de lo que van a ser comercios. Vamos a ver que los mercados de artículos de bienes primarios, de bienes como las minas y bienes agrícolas, vienen a ser algo muy importante con que especular. Entonces, se dejan a caer en avalanche en el momento que entra el segundo imperio. Ganan credibilidad a la economía mexicana en el escenario internacional con el segundo imperio y sobre todo por este tipo de presencia. Este de Nancy Barker que les digo, habla de por qué la monarquía era algo muy importante y eso, junto con la lectura que les recomendé y que ya les puse en otra ocasión, de hombres de bien, pueden empezar a valorizar lo que son los patrones y comportamientos que tiene el mexicano en términos de cultura política. Y considerando que nos avecinamos a una elección bastante interesante en el 2018 y considerando cómo ya tenemos un candidato flamante en el escenario, bueno, dos, uno que no ha dicho nada pero asumimos que entra y otro que ya entra, podemos especular qué tipo de valores son los que tradicionalmente hemos enarbolado y muy importante por qué cierto sector se siente tan alienado, todos, incluso, perdón, repito, refraseo, cómo todos los sectores sociales en este momento se encuentran tan alienados de lo que es la clase política y vemos que no es algo nuevo, es algo que se ha estado construyendo. Esto de la monarquía en México es uno de mis favoritos y nótese que es del 76, esta autora también se la recomiendo porque es la única biografía que he encontrado, que es muy sólida sobre el hermano del rey Sol, Felipe de Orleans. Y finalmente esta sobre los agentes que les he estado platicando. ¿Qué es lo que tenemos que hablar sobre la diplomacia? Pues muy importante es saber que el deber de todo diplomático es más que nada ver que el gobierno al que está acreditado realmente reúne todos los requisitos de soberanía y legitimidad que se esperan y tiene que reportarlos a lo que van a hacer su gobierno. Bueno, la labor de los diplomáticos es no nada más el arte y disciplina de negociar entre estados, sino también en ser los oídos y los ojos y la boca, la voz, de su estado, del estado que los acredita. Es por eso que cuando estamos hablando de la vida diplomática de México, de acuerdo a Bloomberg, en la historia diplomática el imperio mexicano empieza el momento en el que un príncipe de Habsburgo se convierte en emperador. La historia diplomática no empieza en relaciones con Estados Unidos, por más y había hace unos años que la cancillería, lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenía en su sitio una historia de la cancillería que realmente era extraordinaria. Luego hubo una renovación y me perdieron el sitio y ahora ya no encuentro esa historia en ningún lado. Pero hablan de cómo a partir de lo que era la independencia se podía encontrar una presencia de México en todos los escenarios internacionales y es donde de repente otros autores discrepan y dicen no, realmente es lo que te gustaría pensar, tendrás agentes en Francia y tendrás muchas personas en Estados Unidos, pero acreditado diplomáticamente en el escenario global, no lo están. ¿Qué es lo que vemos de Maximiliano? Que se consideraba una corona legítima por formar parte de una antigua casa dominante de España. Fue más, y creo que podemos tomar esto como una especie de conclusión, fue más que un peón francés, fue una figura que llena de contradicciones, tanto su reinado como su persona, que involucra a México en un escenario que realmente, siento yo, no estaba preparado a afrontar. Vemos que solamente cuando estamos con Porfirio Díaz, que encontramos esa fuerza y esa cohesión que necesitábamos para existir en un escenario o en diplomático global. Muy importante también, porque dicen, era un príncipe asburgo que quería un encaprichado, un soñador. No, era alguien que mostró su lealtad al imperio mexicano en estos meses en particular, cuando rehúsa y empieza a plantarle cara a Napoleón III y empieza a rehusar todas sus demandas de pago que ya se habían considerado un poco absurdas. Pero estamos hablando de que fue esto, desde este periodo, donde muestra su lealtad a lo que era México, su país adoptivo, lo que había abrazado como su nueva patria. Y muy importante también, era demasiado liberal para los conservadores, pero esta cita me encantó de Bloomberg. En otras palabras, habrá sido muy liberal para los conservadores, pero no era lo suficientemente liberal para los de Juárez, que aparentemente una de las cosas que discrepaban, y nótese que esto también es una bofetada a nosotros, porque dice, este hombre no creía en la intolerancia religiosa, al contrario, abogaba por la tolerancia religiosa, es decir, que existan aparte del catolicismo otras religiones. Hasta el mismo Juárez decía que no. Entonces, aquí estamos viendo que hay contradicciones en los mismos liberales mexicanos del siglo XIX. Dicen, le quitamos poder a la iglesia, sí, terreno y propiedad y posición y funciones, perfecto, pero que existan iglesias bautistas, existan evangélicas, que exista incluso una comunidad judía, además de la de los cripto judíos que fundaron Monterrey. No, es muy interesante esto, y esto viene como una aseveración de Bloomberg. En lo que estamos hablando de diplomacia en el mundo, ¿quiénes eran los actores en esta diplomacia del segundo imperio? ¿Qué papel jugaron? ¿Cómo se beneficiaban? Vemos que había, más allá de Francia con Napoleón III, Estados Unidos con la guerra civil y con el secretario Seward, vemos lo que es Austria con lo que era su hermano y de alguna forma a otra alguien que se supone que podía haber ayudado a Maximiliano simplemente por ser familia. Y Bélgica, por ser la patria de nuestra emperatriz, vemos que hay otros países que brindan apoyo. Históricamente, esto me maravilla, porque no nada más eran Francia, Estados Unidos, Austria y Bélgica, tenemos a Holanda, tenemos Suiza, tenemos Suecia, Dinamarca, Rusia, el Reino Unido, Portugal, Turquía, Egipto, Venezuela, Chile y Perú, que le brindan reconocimiento a lo que era el segundo imperio y el régimen de Maximiliano. Y vemos aquí por qué es lo que les digo que les va a caer Gorda Nancy Barker, porque de alguna forma o otra a través de correspondencia dice cómo es posible que todos estos países le brindaran reconocimiento al segundo imperio mientras que se habían puesto muy renuentes a reconocer lo que habían sido regímenes anteriores. Sí, faltan varios, no quise ser exhaustivo, pero Brasil muy importante en ese momento estaba con lo que era Don Pedro II y Don Pedro II, el que le decían el magnánimo, es el que de alguna forma u otra desarrolla Brasil de una manera extraordinaria y mantiene la estabilidad y dice Bloomberg que de alguna forma u otra en el momento en el que es una monarquía, otras monarquías iban a apoyarlo automáticamente, sobre todo por el prestigio que traía el apellido Habsburgo. Entonces, en ese sentido sí nos coloca en un escenario muy interesante. En el caso de Venezuela, Chile y Perú, vemos que eran regímenes republicanos, no monárquicos, pero muy al estilo los republicanos latinoamericanos eran realmente élites que de alguna forma u otra preservaban el mismo sentido de autoridad y de poder que existía previo a lo que era la independencia. ¿Cómo se percibía México? Porque eso es lo que decía. No, pero eso es posterior, sí, posterior. Como dicen, excepto Gloria Trevi, nadie es profeta en su propia tierra o en su mismo periodo. Vemos que, sí, porque fui al concierto de Trevi Andrade, no Trevi, Guzmán, y qué bárbaro, nunca había visto la arena llena y que Gloria Trevi es profeta en su propia tierra y en su propia vida, es extraordinario. Juárez es posterior. Juárez es posterior porque vamos a ver que durante el porfiriato, una de las cosas más importantes que abordó Justo Sierra fue la idea de crear una historia nacional. A pesar de que se habían escrito desde clavijero historias sobre México, realmente eran historias, no historia. Y vemos que Justo Sierra empieza a abordar ese tema. Vamos a tener que tener una historia oficial. Y eso significa héroes, hechos, batallas. Es la base de lo que es la noción histórica de Simonónica. Por lo tanto, erige a Juárez como héroe, a pesar de que había sido una de las principales opositores de Juárez, posteriores al Segundo Imperio. Y es el mismo periodo donde empieza a venderles este ideal a lo que va a ser otros países latinoamericanos. Y Perú tiene una tradición, no me acuerdo desde qué general, pero sí recuerdo que es un general a partir del siglo XX, que trata de introducir a todo lo que es el mundo indígena, que predomina en Perú todavía, e integrarlo en lo que es la historia. Entonces, por eso es que de repente le hacen una reverencia a el Benemérito de las Américas, al Benito Juárez. Pero bueno, volviendo, ¿cómo se percibe a México? Y este viene de Barker. We are regarded here, en una carta que está citando, de un grupo de mexicanos en París, As a sorry group of people, un pueblo desgraciado, como dice Marx y que nos dicen que aquí que lo cita. Objects either of scorn or pity, who incapable of governing ourselves and verging on social dissolution, require the hand of a foreigner and a strong hand to escape from our condition of prostration. En otras palabras, que somos un grupo bastante patético, objetos de desprecio o lástima, incapaz de gobernarnos a nosotros mismos y al borde de disolución social. Ojo, y esto también es un término que aparece mucho en la percepción de los hombres de bien, cuando Michael Costello habla de lo que percibía los hombres de bien respecto a las otras clases sociales mexicanas, que requieren la ayuda de un extranjero y una mano fuerte para escapar nuestra situación de prostación. Mi pregunta es, si nos quitamos la bandera del pecho, ¿es verdad? En el siglo XIX no habíamos dado muestra absoluta de algún tipo de progreso, desarrollo, estabilidad o madurez de ningún tipo. Creo que en ese sentido, el segundo imperio fue un catalizador muy interesante para poder unirnos y al final fue Díaz quien va a crear esa idea de un México que puede tener cierto grado de madurez y reconocimiento o presencia en un escenario internacional. El acunañamiento de monedas se me hizo extraordinario, este me encantó, me encantaría ver uno en vivo, siempre he visto nada más de plata. Es muy interesante porque es la manera en cómo acuñando moneda el imperio se gana credibilidad, se gana de alguna forma u otra el respeto y la seriedad en un escenario decimonónico y es muy importante porque estas monedas se convierten en algo que le brinda algún tipo de reconocimiento entre los mismos mexicanos. Esto es la situación estratégica de los países que yo escogí para que sean más interesantes como un cuadro comparativo de qué intereses diplomáticos existían. Francia apoya y promueve la creación del segundo imperio, ¿por qué? Porque había una deuda, quería acceso a minas y mercados latinoamericanos y muy importante, el imperio dependía de lo que era el ejército de Napoleón III, por lo tanto ellos querían tener una gran ventaja, por lo tanto su presencia aquí era esencial. Su falta de visión de, y eso sí estoy de acuerdo con lo que se dijo aquí en una vez, su falta de visión de Napoleón III, de cómo se estaba empezando a extender el imperio prusiano y cómo Bismarck estaba de alguna forma u otra provocando lo que era el escenario, es lo que se le hace muy sencillo decir que se vayan tropas a México y manda a miles aquí a México cuando realmente debieron haberse quedado en Europa para fortalecer el imperio de Napoleón III. La realidad es que a unos años de lo que es la caída del segundo imperio, exactamente cuánto, 67 y es el 71, son tres, cuatro años que empieza la guerra franco-prusiana, que es donde no sólo derrotan a Napoleón III, sino incluso Bismarck para echarle sal en la herida, hace la declaración de que se forma lo que va a ser Alemania, fuera de lo que era el imperio prusiano, Alemania en la Galería de los Espejos en Versalles. Es en esto donde vemos que Francia sí le faltó un poquito de visión al ver el escenario local y sobre todo lo que se avecinaba por todo ese belicismo de su vecino al este. En Italia, Maximiliano comete el error de una vez ser bastante categórico y decir no voy a devolverle el estatus anterior que tenía la iglesia. Esto va a hacer que desafía al papa y a los clericales y se proclama como liberal. Esto lo podríamos ver como algo positivo, la realidad es de que lo antagoniza con la iglesia, pero a la vez le gana el favor de Italia. En este momento Italia se estaba empezando a considerar con el rey Víctor Emanuel y vamos a ver cómo buscaban estarle ganando precisamente Lombardo y Véneto, quitárselo a lo que era Austria y estaban negociando todavía en territorios y creían que quizá un austriaco, si ellos daban el reconocimiento, un austriaco podría mediar y negociar con su hermano para que nos entreguen ciertos territorios y ciertas concesiones territoriales sin tener que hacer ningún problema, sin hacerlo más grande. Ellos contaban en la conexión o el vínculo con Miramar en Trieste para poder, porque lo conocían como gobernador, confiaban en él y confiaban en el cariño que ellos genuinamente sintieron en las manos de Maximiliano. Y muy importante, hablaban de que al reconocer al segundo imperio iban a marcar una pauta distinta a la de la Santa Sede y por lo tanto iban a tener un reconocimiento. De la iglesia. La lógica italiana está un poquito rara, pero esta era la agenda de intereses que Italia tenía en el país, sobre todo en conexión a la Santa Sede. Estados Unidos ve que la República Mexicana sigue viva y ahorita vamos a ver gracias a qué agentes es que sigue viva y ve a Juárez, a pesar de ser un gobierno itinerante, como lo decía la exposición, un gobierno legítimo y ese jefe de Estado legítimo de repente no podía recibir más que agentes porque era muy difícil tener un embajador acreditado siguiéndolo por todas partes. Entonces, sí era algo que los Estados Unidos reconocían como importante, estaba en medio de una guerra civil y Maximiliano se enfrenta a la disyuntiva de tener que lidiar con el secretario Seward al norte o con lo que son los representantes de los intereses diplomáticos de los confederados. Los confederados, si recuerdan muy bien, tenían el apoyo del Reino Unido, estaban negociando con el Reino Unido para la compra de mucho algodón y ahí es donde estaban obteniendo fondos de guerra. Una de las anécdotas históricas más divertidas de este periodo es cuando el gobierno de Lincoln tiene un barco, un barco inglés, lo abordan de una manera completamente ilegal para arrestar a dos agentes de los confederados y me encanta porque como el gato que se le obliga a escupir el ratón, aquí el Reino Unido amenaza porque dice abordar una nave de esa manera, un navío mío en alta mar, es un acto de piratería, es causa de guerra y el gobierno de Lincoln tiene que pedalear en reversa y devolver lo que van a hacer los agentes de los confederados a lo que es el gobierno británico, tienen que soltarlos. Pero ahí vemos cómo estaban de alguna forma u otra desesperados por cortar la relación que tenía el sur de Estados Unidos con el Reino Unido. Maximiliano se queda y esto es lo que dice una de las citas final de Bloomberg, Maximiliano se tragó lo que eran los discursos y dicen el canto de sirena de Seward, porque Seward simplemente le dijo no podemos hablar mientras existan tropas francesas en territorio americano, doctrina Monroe. sí, pero bueno, si se van, si me apoyas, no podemos hablar mientras existan tropas en territorio, lo marea de tal manera que el hombre genuinamente se traga la noción de que si se despacha y se desvincula de Napoleón III, iba a recibir el reconocimiento del gobierno de Lincoln y posterior el gobierno de Grant y vemos que no fue eso el caso, fue un engaño del secretario de Estado Seward, que era un magnífico negociador para el gobierno norteamericano. Estados Unidos no apoya ni siquiera con la evacuación francesa, estaban seguros, perdón, me equivoqué, sí, está horrible, ya no lo lean, estaban seguros precisamente de la oposición que iban a recibir el régimen de Maximiliano ante lo que era las manos de los mexicanos, ellos estaban seguros de que iban a expulsarlos porque Maximiliano les caía gordo. Se me hace una aseveración muy aventurada esta porque de alguna forma o otra México estaba tan fragmentado que no podías hablar realmente de toda una nación levantándose en contra de, sin embargo Bloomberg aquí asevera de que se trata básicamente de la seguridad que les da a los americanos el hecho de estar financiando la oposición militar hacia el segundo imperio que les da la idea de un triunfo casi seguro sobre el segundo imperio. Muy importante, amenaza a países que reconocen al segundo imperio, notariamente a Austria, Egipto y Francia. Austria sobre todo porque uno asume de que Austria en algún momento va a enviarle tropas a Maximiliano y vemos que no le envía nada porque dice de alguna forma otra que si es que Austria envía tropas Estados Unidos Seaworth iba a considerar eso un rompimiento en la neutralidad y por lo tanto una causa de guerra y oposición contra Austria y todos sus intereses en este continente. Entonces yo creo que el emperador en ese momento pensó lo siento hermanito quedaste solo y es lo que al pobre le ocurre. muy importante como les mencioné en el recorrido los diplomáticos del emperador en la corte del segundo imperio en la corte mexicana estaban con la misión y la noción de asegurarse de que en ningún momento Maximiliano considerase la opción de regresar a Europa que no podía regresar que es una de las cosas que se me hizo de lo más triste de todo y por lo tanto es como les digo cancela el envío de tropas por amenaza de Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos en la diplomacia de Juárez y el escenario? Aquí es lo que les tengo como la lista que también utiliza Ryle Miller. Tenemos a Matías Romero en Washington al general Vega en California y su ejército de voluntarios eso es muy importante este estaba en San Francisco tenemos a Sánchez Ochoa que es el que actuaba en las dos costas actuaba tanto en la costa este como en lo que era la costa del Pacífico y muy importante muy antagónico a lo que era Matías Romero esto ya no los toqué pero era muy importante este Carvajal me faltó pero me encantó como lo llamaban el autócrata del río grande ¿alguien sabe algo de él? muy importante vemos que lo único que tengo leído de es de que todos estos que vemos aquí con la excepción de Matías Romero tenían como su propia agenda podían ser contrabandistas podían ser estafadores podían ser gente que genuinamente como Estado mexicano te preguntarías de veras ¿quieres que esta persona esté representando tus intereses en Washington Nueva York frente a lo que van a ser generales y vamos a ver que en el caso de Matías Romero es el único que tiene algún tipo de reputación seria vemos que en el caso de Vega se truena como 700 mil dólares 700 mil dólares que es donde dices ¿de dónde sacaron 700 mil dólares? si Juárez vivía en eterna pobreza itinerante ¿de dónde sacaron 700 mil dólares? pues es donde vemos que existen unos esquemas de recaudación de fondos que están básicamente en el borde de ser una estafa y una promesa vacía hecha por personas que no tenían la autorización de hacerlo y que muchos americanos esto es lo que me gusta que muchos americanos creían en la causa de liberar a México de los franceses y compran no nada más por especulación compran por cariño de vecino estos fondos que ahorita vamos a ver con Sánchez Ochoa que de alguna forma o otra el gobierno mexicano nunca acredita o respeta porque todo lo que va a ser de fondos de este tipo de esquema de repente se pierden y quedan como fondos perdidos después de la guerra aquí es lo que dice Robert Ronald Miller dice following the defeat of conservatives in the world reform Mexican monarchists and clerical leaders continue their political activities from exile in Europe y aquí esto es lo que menciona en exilio en Europa los líderes clericales como el arzobispo Pelagio de Puebla de México perdón es poblano pero el arzobispo de México Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos estaba en lo que era México y se fue de México y se estaba en Italia Juan Eponmuceno Almonte estaba en París y Miguel Miramón estaba en España todos estaban de alguna forma actuando de la misma manera porque la mayoría de los mexicanos condenamos a estos hombres por hacer un esfuerzo por establecer un sistema monárquico de una manera un poquito chapucera porque nunca nunca realmente prueban evidencia de poder sostener políticamente al candidato que vayan a elegir como emperador pero ellos dicen que sí y se lo creen y aquí es donde vemos que esta gente también como en el caso de Juárez introduce a distintos actores estos son los actores que les traigo esta es la imagen de Matías Romero este es el único que de alguna forma u otra tenía la experiencia en la cancillería era un burócrata dentro de lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y acompaña a Benito Juárez desde un principio pero era un burócrata menor tengo entendido que era el que estaba representando en Washington todos los intereses y las negociaciones que se estaban haciendo muy importante fomentando propaganda buscando préstamos comprando armamento militar y protestar cualquier tipo de ayuda que llegue a sus oídos ayuda americana que llegue a sus oídos para apoyar el segundo imperio muy importante trata de fomentar que americanos emigren a México y se conviertan en soldados que es lo que vemos este hombre fue secretario de Melchor Ocampo y estuvo en medio del tratado McLean Ocampo en otra ocasión tenemos que hablar de eso pero muy importante que vemos que es el único que continúa en servicios hasta lo último de su vida en 1898 y muy interesante se educa en un seminario una de las cosas que me da risa porque dije es entonces es contemporáneo de Juárez más o menos sí es contemporáneo de Juárez pero no de la misma generación y muy importante aquí estamos viendo como el seminario en Oaxaca era la opción educativa más sólida que existía en la región se convierte abogado y entra a trabajar ahí este es uno de los hombres que va con pies de plomo pero es el que estaba preocupado no nada más por la recolección inmediata de dinero sino incluso de lo que iba a seguir posteriormente de cómo tu gobierno va a tener que sobrevivir esta situación y no nada más vivir al día gastando millones como si fueran centavos este es lo que me encantó que les digo las barbas estaban de rigor a pesar de que Benito Juárez como buen hijo zapoteca no le podía salir barba estos nobles criollos podían tener barbas bastante pobladas y esta es de las más divertidas este es Plácido Vegadasa este general fue de Sinaloa fue el que y gobernador de Sinaloa en su momento operó en San Francisco y durante dos años y medio compró no nada más tiempo en los periódicos sino compraba agentes para cualquier reporte de lo que era el tráfico de armas con la frontera que estuvieran ayudando al segundo imperio su misión era encontrar armas y artículos de guerra para las fuerzas juaristas y a pesar de la neutralidad porque es lo muy importante se había marcado una neutralidad y un embargo de armas que es lo que había logrado Maximiliano y sobre todo estar metiendo como si fueran de contrabando mucho de lo que eran municiones y mucho de lo que era el inventario para sobrevivir la ocupación de Juárez que es lo que además que hizo eso también desde San Francisco le fueron enviadas porque este hombre era importante y lo interesante es de que pocos mexicanos nos ponemos a ver su vida este hombre realmente estuvieron tratando de seducir de una manera muy fuerte lo que fue Manuel Lozada José Casanova y Pedro Ampudia y Anastasio Corrodi para poder volver a lo que era el servicio del imperio y él parodi yo como les puse entre comillas porque estoy citando directamente del texto pero entonces muy interesante parodi invitaban a abandonar a estos estos hombres a Juárez y unirse al segundo imperio y vemos que este hombre siempre decía que no y de una manera muy cortés más no contundente este es el que les digo que me fascinó este es el general Gaspar Sánchez Ochoa este hombre que nace en 1837 y no encontré ningún lado en qué año muere es originario de Guadalajara perdón y yo los confundí este es el único uno de los pocos agentes secretos que tenía Juárez en los Estados Unidos en los 60's que operaban en ambas costas este es el tipo de bono que él empezaba a flotar como se pueden dar cuenta con valor de mil dólares en los que decía firma el contrato te doy este bono pero adelántame dinero este era básicamente un estafador sin embargo si logra reunir muchísimo dinero y solamente es por lo que tengo lo poco leído que viene ahí que cuando empieza a rebasar la autoridad o la visión de Matías Romero y cuando le dice mándame los contratos porque tú no te quedas con eso los encargados de eso somos nosotros no les envía absolutamente nada que es donde públicamente le retiran un poco el apoyo y lo último es de que este hombre cambia de bando y empieza a apoyar a Jesús González un general que estaba más del lado del segundo imperio y que aparentemente esto es lo que hace que Juárez le pierda completa confianza y lo mete a prisión de hecho eventualmente no sé el destino de este hombre pero según Ryle Miller este es uno de los pocos héroes mexicanos de los cuales los mexicanos no sabemos nada pero se le hace muy loable el trabajo que hizo en el escenario americano a favor de la causa juarista yo siento que de alguna forma u otra podemos concluir lo que es la vida y el segundo imperio con esta cita de Bloomberg donde dice que el problema de Maximiliano no era la noción de poder crear una monarquía o de que si esta monarquía pudiese sobrevivir o no es que de alguna forma u otra él en su falta de experiencia y su quizá ingenuidad empezó a eliminar absolutamente todos los activos que tenía a su favor rehúsa hacer concesiones en Sonora y por eso pierde el apoyo francés escucha y porque rechaza el apoyo francés por ponerle atención a Seward en los Estados Unidos de decirle que cuando pierdan intereses los franceses y se salgan de México Estados Unidos entraría a discusiones sobre el futuro del segundo imperio se traga esa mentira no es una mentira era una promesa vacía y eso es donde va a perderle y costarle Francia corteja a liberales y por lo tanto pierde la lealtad y el apoyo de los conservadores persigue y lo siguen los secularistas y trata de apoyar a los secularistas y por lo tanto ofende a los clericales se apoya mucho en lo que eran sus tradiciones austriacas pero al mismo tiempo dice se proclama completamente devoto a México por lo tanto se va a alienar tanto a sus viejos compatriotas como a sus nuevos compatriotas vemos que en términos temporales e históricos el segundo imperio era una factibilidad en el escenario diplomático pero era algo que quizá Maximiliano no estaba listo para explorar como en otra ocasión les dije jugando con un historiador la vez pasada dijo que interesante hubiera sido que Francisco José hubiera sido el archiduque que envían aquí y Maximiliano es el que se hubiera quedado allá y eso hubiera hecho toda la diferencia del mundo porque entonces el segundo imperio muy seguramente se hubiera extendido hasta bien entrado el siglo XX muchísimas gracias me temo que esta fue nuestra última sesión fue un placer estar con ustedes durante estas ocho sesiones y algunas más realmente espero que el curso les haya brindado algo como dije desde un principio no soy experto en el segundo imperio soy un poquito más sólido en lo que es la visión del siglo XIX pero desde ese enfoque traté de abordarlo espero que mis sesiones les haya gustado y les hayan dejado algún tipo de aportación a lo que muchos de ustedes si son expertos en lo que puede ser específicamente el segundo imperio la historia de la región y los invito entonces a seguir leyendo y por favor compartan lo que tengan porque a mí siempre me gusta aprender algo nuevo muchísimas gracias y buenas noches